¡Hey! ¿Qué onda chavos? Soy Misa y quiero mandar un saludo a mi Clan Media, un saludo, espero que estén muy bien. ¡Nos vemos chicos! Hola, ¿qué tal raza? Yo soy Mike y hoy andamos aquí en Cintermex, donde se está llevando a cabo el Animex 2018 y pues vamos a ver qué novedades nos traen y pues darle al evento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!